salió a la luz un detalle para entender un poquito mejor qué pasó entre Don Omar y Rafi Pina. Y es que luego de que Rafi perdiera la demanda que le puso a Don Omar por difamación en enero del 2022, el productor, escuchen bien, Pina desde la cárcel debe pagarle 195 mil dólares por los honorarios de los abogados de Don Omar. Y en la página de los duros del género publicaron fotografías del acuerdo en el que se ven las firmas de ambos. Rafi tiene de plazo hasta el 30 de enero del 2024, es decir, el año que viene a esta misma fecha para poder pagar esa cifra. La verdad, algo que a mí me dolió mucho porque de tener una amistad tan bonita, Ana, que haya escalado a este tipo de cosas y también que lo que se esté pagando sean los honorarios de los abogados que lucharon por los derechos de ambos. Yo en lo primero que pensé fue, para empezar, ¿tiene esa cantidad de dinero todavía? Pina, no mucho. Pero con todo el rollo de que si los impuestos, si no sé qué y no sé cuánto, yo dije, ¿qué tal? Felipe, inmediatamente pensé en el bolsillo de la Nati. De la Nati y Natalia. No, sigue siendo madre de Gary Yanki y sigue teniendo sus negocios. La verdad que Rafi Pina tiene muchos negocios en Puerto Rico, casas disqueras. Entonces, él sigue obviamente desde la cárcel pero haciendo su dinero. Sigue facturando como dice Shakira. Y con su gestión, facturando como la Shakira, pero desde la cárcel en este caso. Bueno, qué tristeza que desde la cárcel, pero bueno, que le pague y qué bien por don Omar. Porque las cosas... Una semana al principio de buenas noticias y después de malas con esta. Cuando las cosas quedan claras, mejor.